tengo esta manguera para compresor que hemos comprado es de 8 milímetros como se puede ver acá 25 metros y soporta hasta 20 bar pero lo que compré ahora son los niples y acoples rápidos esto es un acople rápido esto lo conectas por ejemplo ahí salió para que lo buscamos acá salió esto es el acople rápido también consta de dos partes tiene rosca un cuarto hembra y rosca de un cuarto macho y acá tenemos estos que son los niples con rosca hembra de un cuarto y 8 es para manguera de 8 en este caso entra acá después hay que ponerle una abrazadera pero tenés que tener en cuenta que si vas a comprar una manguera de 10 tenés que comprar el niple con rosca de un cuarto generalmente como es la salida de compresores pero el niple que sea de 10 si compras manguera de 6 que venga con el pico de 6 y así según la manguera que compres no todos son iguales realmente traen todos rosca de un cuarto por ejemplo para sacar rápido las a esta vez sale ahí la copia y ahí entra así que estaba muy piola cuando tenés máquinas neumáticas le pones este y chau